A tres meses que concluya el plazo del memorándum de entendimiento entre la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y el Gobierno de Nicaragua, se ha avanzado poco o nada en temas político-electoral y de fortalecimiento institucional. Vemos que en marzo del 2020 se vence los tres años y nos preocupa que si se vence el memorándum, ¿qué va a pasar? El Gobierno ya tiene firmado ese memorándum de hace tres años y después de la comisión que dio su informe el lunes pasado en la OEA, pues no vemos que se ha tomado el tema, se ha como enfriado el tema de las reformas electorales. Nosotros estamos preocupados porque si el memorándum no se retoma antes que termine en el 2020, ¿en base a qué o qué marco vamos a tener para las reformas electorales con la OEA? Pues que ya había un compromiso de parte del Gobierno y esperamos que el Gobierno lo cumpla. Ahora, recordemos que el 25 de agosto el Gobierno le mandó a la OEA una carta que quería retomar las reformas electorales, pero como en ese momento también se aprobó la Comisión de Alto Nivel, que iba a haber todo lo que es con Nicaragua, y también se abordó en esa comisión el tema electoral porque estaba Gonzalo Conque en la comisión, se dio el informe el lunes y se volvió a recomendar reformas electorales, ¿verdad?, que sean transparentes, que sean honestas y que permitan un proceso electoral, ¿verdad?, adelantado como nosotros queremos. Martín Solorzano, secretario de Asuntos Electorales del Partido Conservador, manifestó que los diversos sectores de movimientos sociales han coincidido en la mayoría de las reformas que necesita el sistema electoral para garantizar que los votos de los nicaragüenses sean contados. En la reforma todos hemos coincidido, Alianza Cívica, los partidos políticos hemos coincidido, el grupo promotor de reformas, que lo primero que hay que hacer es la reforma en elección de los nuevos magistrados, con cargos vencidos desde abril de este año. Entonces no puedes empezar a hacer reformas electorales de los procesos, de toda la estructura, si no empiezas por la cabeza, que son los magistrados, y después ver cómo despartidizar todo lo que son las estructuras. No podemos convocar elecciones adelantadas. Si no hay magistrados confiables a la población, escogidos nuevamente por la Asamblea Nacional, yo creo que nadie iría a unas elecciones en estas circunstancias como están. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.